Mario No se ha tumbado ahí No se ha tumbado ¡Suscríbete! 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 ¡No se ha visto nada! ¡No se ha visto nada! No hay bajada. Viste, no viste nada. No hay que tirar. A punteros, a pisar. Es que te pases. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora si se pasa. Bien! A ver, a ver, a ver. ¡Otra vez! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Coquillé! ¡Oh, jajaja! ¡Bien! 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 ¡Está sentado! ¡Bien! 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 ¡Bien, venir o». ¡Bien! ¡Suscríbete al família! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hum...! ¡Hum...! ¡Amen! ¡Pugio! ¡Vamos! ¡Chau Shite! Bueno, Mario, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tengo 6.900, tenía 7.000, 4.600, 8.000. Bien, bien.